El asedio con valor tuvieron que soportar y en la historia se grabó Zaragoza la inmortal. Hace 30 años, todo era diferente. Ya entonces luchábamos juntos. Sufríamos juntos. Llorábamos juntos. Soñábamos juntos. Y juntos conquistamos el mundo. El esfuerzo ha sido de muchos. Pero la camiseta siempre ha sido una. Juntos seguiremos soñando. 30 años juntos. Creo en la pasión sin verso. Creo en la entrega sin dinero. Creo en las hazañas que terminan en proezas. Creo en el compromiso. Creo en la belleza. Creo en la lucha que es mucha. Creo en el talento. Creo en la humildad. Creo en el respeto. Creo en la locura. Creo en la distancia que recorre una esperanza. Cuando se empuje, se empuje. Creo en la hermandad. Creo en la amistad. Creo en la fuerza que sale de adentro cuando hay que ganar. Creo en la aventura. Creo en los sueños. Creo en lo real. Creo en las voluntades que detriban barreras. Creo en la alegría. Creo en los retos. Creo en los hombres con espíritus inmenso. Creo en la destreza. Creo que una lágrima sincera vale más que mil banderas desplegadas en el cielo. Creo en los Geniuses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!